Medidas para enfrentar el alto precio de algunos productos alimenticios. Eso anunció el Ministerio de Agricultura y Ganadería con la implementación de agromercados. El precio del cartón de huevos ha llegado a costar hasta 5 dólares con 50 centavos en algunas partes del país. Pero en los agromercados costará 3.95, una reducción de un dólar con 55 centavos. Se van a crear 16 mercados estratégicos a nivel nacional para contener de manera eficiente para que no se hacen los precios y afecte la economía familiar. Estarán ubicados en San Salvador en municipios como Apopa, Sollapango, Ciudad Delgado, San Marcos e Hilo Pango. En La Libertad, en El Puerto, Santa Tecla y Quesaltepeque. Son Sonate, Agüechapán, Santa Ana, San Miguel, Chalatenango, La Paz y Zacatecoluca se abrirán de forma gradual. Hemos hecho también alianzas con la agroindustria, sector privado y también pequeños y medianos productores para tener un precio justo. Entre otra de las medidas de alivio económico está el cultivo de granos básicos para garantizar precios estables y abastecimiento. Uno de ellos es la apertura de mil manzanas para el cultivo de granos básicos, en este caso comenzamos con frijol, en el cual a partir de mañana se empiezan a cultivar las primeras 500 manzanas. Además, abrirán cuatro nuevas sucursales de agrocenta con el objetivo de ampliar oferta de productos agrícolas que han incrementado y que influyen directamente en el precio de la canasta básica. Tomando en cuenta que en varios países de América Latina ya registran casos de gripe aviar, las autoridades aseguran que tienen un protocolo avanzado de registrarse un posible caso. En la última reunión que tuvimos del CIRSA, identificamos esta problemática y tomamos la decisión entre todos los ministros de poder hacer una campaña preventiva permanente en una vigilancia. Con todos estos organismos estamos en vigilancia permanente, aún con la Fuerza Armada, que en los puntos ciegos no se permita ingresos de ningún tipo de ave al país. Resaltó que en el país no hay ningún caso y se mantendrán bajo vigilancia. Para Tele2, Lidia Magaña.